Bueno, otro día más acá en Uxom, vamos a estrenar hoy el Partsum 15, estreno. Y acá tenemos también otra cosa para estrenar, el trailer, para llevar el gomón. Con ruedas de bicicleta, una estructura de caño. Bueno, puntos de apoyo, tiene alfombra para los tubos, la quilla inflable apoya acá. Y en el doble cono para poder corregir la posición. Bueno, vení, dame una mano, Gabriel. ¿Subirlo al carro? Es sencillo. Ya todo estudiado, todo pensado. El gomón pesa 70 kilos. Y la idea es poderlo mover de alguna sola persona. Se acomodo un poquito, ven. Bueno, ahí está, niña. Una vez que está arriba, lo agarro de atrás. Como tiene el doble cono, puedo corregir el punto de equilibrio para adelante y para atrás. Yo más o menos ya sé que anda por ahí el punto de equilibrio. Una vez arriba del carro, lo podemos equipar. Ahora sí le puedo poner todo el motor, la nafta, todo lo demás. A ver, tenemos que hacer una pruebita de mañuelos. Ahí. Lo llevo perfecto. Ahora, cuando lo cargue, vamos a ver. Bueno, a ver cómo va el carro. 70 kilos de gomón. 36 de motor. 24 litros de nafta. Una persona sola. Vamos a ver qué pasa. Estamos estrenando. A ver cómo baja eso. Se quiere ir, me parece. Ah, la patita del medio tocó. ¿Cómo va en la arena? Sí, está muy envuelta allá y necesito de otra forma. Bueno, alrededor de 150 kilos. Con ruedita de BMX. Ahí, esta rueda te hizo un pocito. ¿Larramos? No, no. No, no, la revendieron. Sí, ahora cierro. Ah, ¿larramos? Larrancamos. Bueno, ahí se enterró un poquito. Cuando lo dejas quieto, ¿ves? Sí. Mirá cómo baja. Y barrito y agüita. A ver si lo podés desclavar de ahí. A ver cómo va. Vamos. Y si no, para un lado o para el otro. Ahí. Bueno, hasta que no tenga el puntal, lo va a ser un poquito incómodo ahí. Porque estás cruzado. Sí, es que te voy a cruzar acá. Y vos agarrás solo la manija de la lanza. Sí. Así, es que te voy a cruzar acá. ya está mirá cuando tengas más cómodo que solo agarrar la manija y empujar, listo bueno, estamos haciendo el ablande despacito sin exigir demasiado no pasar de 2500 vueltas ahí le puse la caña larga para poder planear a bajas vueltas si, ahora quedó mejor lo ablandé un poquito porque estaba muy duro ahí estoy un poco menos de medio acelerador y Gabriel ahí ya va vamos a uno 10 nubes 20 kilómetros por hora medio acelerador si, pero ahora anda el freno ahí frena bien no, no parece la manejada no, no, no no, no Parece que se va a clavar Igual le cuesta pasar Hay que acelerar más para pasar Parece que se pegara Si, se apoya, vamos a la hora A merda